Si tú te vas, no te podré llorar como quisiera Y moriré en la sombra de mi cuarto para que nadie sepa de mi pena Si yo me voy, tampoco tú podrás llorar mi ausencia Y ante la gente con indiferencia, todo verás pasar Es el destino así, de amarnos en secreto Sabes, todo lo nuestro debemos ocultar Es el destino así, que nuestras vidas sin piedad separan Cuando más juntas viven nuestras almas Cuando más hondo y fiel es nuestro amor Es el destino así, de amarnos en secreto Sabes, todo lo nuestro debemos ocultar Es el destino así, de amarnos en secreto